Jennifer Hermoso ha formalizado una denuncia contra Luis Rubiales. La Fiscalía, habiendo la jugadora comparecido, va a presentar una querella contra el presidente suspendido ante la Audiencia Nacional. La querella es requisito indispensable para que la jurisdicción española entre. Muchas personas han declarado su parecer ante los hechos ocurridos en Sidney. La denuncia y la crítica al denominador común. La Selección Nacional Masculina emitió un comunicado tachando los comportamientos de Rubiales de inaceptables. Dani Carvajal ha sido censurado por sus declaraciones en una entrevista. El comportamiento del presidente no es el adecuado. Y lo que tú consideras víctima, en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando. Al fin y al cabo, nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir. Y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya se hará saber. Tanto políticos como diferentes personajes públicos le han criticado. Pide presunción de inocencia y no juzgar antes de tiempo, dejándolo en manos de las autoridades. Cuando concedió la entrevista no había denuncia por parte de la jugadora. Los actos de Rubiales durante el Mundial Femenino son reprochables y debería dimitir por ello. El caso se ha utilizado para hacer política. Ahora está en manos de la justicia. Por otra parte, hay huelga del fútbol femenino español. Los sindicatos exigen una subida salarial para las jugadoras. La Liga Femenina ha ofrecido 20.000 euros sin retroactividad, con la posibilidad de un incremento de 3.000 euros si hay beneficios de derechos televisivos. Los representantes de las jugadoras exigen más. La patronal teme no llegar a un acuerdo, porque a día de hoy no generan lo que se les pide.